Sala Purutiri Tiri Sarabatá Sala Purutiri Tiri Sarabatá Vamos a hacer una pulitita por la casa de Serrano hasta la casa de Julio Cortázar Sala Purutiri Tiri Sarabatá Sala Purutiri Tiri Sarabatá Sala Purutiri Tiri Sarabatá Es que tu boca está llena de besos Es eso Es eso Lo que me comen los sesos Es que tu boca tiene gusto a ser esa Es esa Cereza La que me comen la cabeza Desde que te conocí No sé ¿Por qué? No puedo entender Pienso solamente en vos Será Quizás Tu forma de ser Es que tu boca está llena de besos Besos, besos Y es eso Es eso Lo que me comen los sesos Es que tu boca tiene gusto a cereza Cereza, cereza Es esa Cereza La que me come la cabeza Sueño que me voy con vos De la gran ciudad Hasta un paraíso a orillas del mar Sueño que me voy con vos De la gran ciudad Hasta un paraíso a orillas del mar Es que tu boca está llena de besos Es eso Es eso Es eso Lo que me comen los sesos Es que tu boca tiene gusto a cereza Mujer Es esa Cereza La que me come la cabeza Es que tu boca está llena de besos Besos, besos Es eso Es eso Lo que me comen los sesos Es que tu boca Cereza, cereza Tiene gusto a cereza Y es esa Cereza La que me come la cabeza